Carajo, carajo, estamos viendo a uno de los sonidos más impresionantes Con sonido la changa Cerco, clac, cala Casi dos años sin poder saber cómo se prueba, qué es lo que tienen Detrás de nosotros, mis amigos, estamos observando Me desgarró el corazón cuando escuché su historia ¿Dónde está el dueño? ¿Dónde anda el dueño? Nada más las manos, que vea la cámara Las manos ahora Una vez sacamos un disco de 66 mil pesos, por ahí así Ahí está Me gustaría que nos platicaras a todo el público, que sepa qué es lo que tiene Porque contestaré, a veces me puede contestar Llega un cabinero, hay sonidos que le suben todo el volumen Hay sonidos que nada más le ponen a la mitad ¿Qué esta mezcladora es tan cotizada? ¿Qué tiene? Los discos 45 y tenemos los... En estas tengo 50 módulos de pantalla ¿Cómo es el contrato? ¿Se firma? ¿Solamente es por llamada? ¿Es un WhatsApp? ¿Cómo es los contratos que buscan? Seguimos, seguimos recorriendo mis amigos Seguimos recorriendo grandes, grandes lugares del movimiento sonidero Estamos para todos ustedes Estamos listos para otra gran, gran, gran transmisión Nos venimos hasta Tlaxcala mis amigos Nos venimos con quien creen Con sonido la changa Así es, estamos con sonido la changa Estamos con el gran combo mis amigos Y grandes sonidos más Van a estar presentes en este gran evento Y en esta ocasión estamos para todos ustedes Con un frío realmente tremendo Porque se siente el frío Y pues nos tenemos que traer la chamarra de Richard TV La calientita Esta chamarra que nos la regalaron A nuestros grandes amigos Tichuca Puebla Pues muchísimas gracias A estos sonidos de música cada año Vamos con ellos este año Esperemos ir para allá Pues muchísimas gracias por esta chamarrita Caminemos, avancen con Richard TV Estamos a las afueras De donde va a estar este gran, gran baile Entrada, una entrada pues Para que esté sanitizado el lugar Este bonito todo el lugar Amigos Ustedes pasen con Richard TV Vamos a ver ya la instalación del equipo de audio Y por supuesto Ya estamos listos Para otra gran aventura Ya que pues Richard TV les trae estas grandes aventuras Donde se prueba Donde se instala Donde se coloca grandes equipos de audio Y regresamos a Tlaxcala Ya teníamos un tiempo sin haber regresado a Tlaxcala Pero ya estamos una vez más de regreso Darles saludos a todos aquellos que nos están observando Richard Grumpy La banda de Tlaxcala Mi Grumpy Vente para acá mi Grumpy Aquí está Richard TV Échale Richard ¿Dónde es? Desde Toluquita Saludos para Gilberto Roldán La instalación de equipo de audio Y las cámaras de Richard TV Se hacen presentes El cartel mis amigos Camínenle, camínenle Que nos sigan las cámaras Para que ustedes vean Y les vamos a platicar El cartel Sonido La Changa Sonido Gitano Sonido Maracaná El Gran Combo Canciller Sonido Premier Zuleymi Hasta que llegas mi hermano Hasta que llegas ¿Dónde andaba? Con Quintal la Bella Sonido Gitano Un saludo Guamantlita la Bella Sonido Gitano 100% Apoyando Zacaterco Tlaxcala Eso mi hermano ¿Con quién vienes en esta ocasión? Desde Guamantlac ¿Con quién vienes? Con Quintal la compañía Y con Flash Y el Chucho Mix Y el Casi Guapo 100% Sonido Montana Apoyando a Sonido Gitano Hermanos Manuel Barranco Siempre apoyando A Richard TV Ya no chupes chela Ya no chupes chela Ahí está Cuérdate Cuérdate Ahí está toda la banda Así es como Richard TV Viene en este momento Camínenle conmigo Mis amigos Nada más Chequense Nada más De este lado Estamos viendo Uno de los equipos Que ustedes Lo van a escuchar Lo han escuchado Y en el canal De Richard TV Una producción Impresionante Y pues en esta ocasión Vamos a ver Cómo se prueba Qué es lo que tienen Nuestros grandes amigos Ya que el señor Ramón Rojo Va a estar trabajando En este gran lugar Ya todo confirmado Todo confirmado Y les recordamos Que nos vemos También el día 20 Así es el día 20 Ahí en Iztapalapa Con sonido La changa Presentando el equipo Retro Mis amigos Pero ahorita Escuchemos La prueba La prueba de audio Disfruten Esta prueba De audio Este sonido Es Del señor Hugo Casas Sonido El gran combo Vean nada más Siguen trabajando Siguen trabajando Vamos a voltear Las cámaras Vean ahí está La planta de luz Está el staff técnico Todavía echándole Los kilos Están trabajando A marchas forzadas Carajo carajo Estamos viendo A uno de los sonidos Más impresionantes De Ciudad Neza Mi gran amigo El gran como Mi hermano Hugo Casas Saluda a toda la banda De Richard ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo muy especial De parte de su amigo Hugo Casas Bueno, hoy sí metimos Las manos señores Porque ya Estamos festejando Que ya estamos Iniciando otra vez Con el equipo de audio Y qué mejor Que ensuciarnos Un poco en las manos Señores Nos venimos Desde ayer en la noche Para este baile Para invitarlos Para que se descuelguen Aquí Tlaxcalita la Bella Estamos en la plaza Del Hue Hue El sonidero Que es el único sonido Que no es gordo Porque los demás Tienen una panzota Este sonido Es flaco Mi hermano Hugo De verdad mi hermano Un gusto verte Ya teníamos casi Dos años Sin poder Estar trabajando Y haber visto Estos grandes bailes Regresamos Por eso dos años Y verte mi hermano Por eso muy buen Richard Como te digo Hasta me dio gusto Meter las manos Hoy Un poco mugrosos Pero al ratito Que nos vamos a entrevistar Totalmente Hasta de traje Para festejar Que ya estamos De nueva cuenta En los masivos bailes Para que la banda Se descuelgue Este lugar Y como siempre he dicho Richard El número uno En las redes sociales Y gracias Por venir Un ratito Para Bueno pues Para que tu audiencia Todo tu público A través de las redes sociales Nos vean Un poquito De lo que traemos El día de hoy Mi Hugo Enseñale las manos Al público Para que vean Que no es choro Acércalas así Vean nada más Las manos Que vean la cámara Las manos Ahora si te ensuciaste Como debe ser un sonidero Debe de saber de todo Mi Hugo Pues yo creo que si Porque Pues teníamos varias cosas Atoradas Extensiones Varias cosas Que Pues por estar guardado El equipo de audio Pues tuvimos que arreglar Y que mejor Eso es lo bonito Como dicen ¿No? Empezar desde abajo Para llegar a hacer algo arriba Amigo Te dejamos que sigas echándolo Gracias mi Hugo Richard Este equipo de audio Mis amigos Anteriormente Se rentaba Para sonido pancho Para sonido fanático Se rentaba Para Para muchísimos sonidos Que no tenían equipo de audio En aquel tiempo Hasta para sonido de la changa Se rentó este equipo de audio Posteriormente El señor Hugo Casas Decide Retomar el nombre del sonido Y pues decide empezar A trabajarlo Y este equipo de audio Ustedes lo vieron muchas veces En San Juan de Aragón Los vieron en Ciudad Lago Lo vieron en muchos lugares Este equipo de audio Pues este equipo de audio Es del gran combo A ver El equipo de audio Del señor Hugo Casas Quien pues En esta ocasión Está Está trabajando A marchas forzadas Ya está listo Casi listo Pues para Llevarles Este gran Gran evento Con todo su equipo de audio Iluminación De este lado Está el otro equipo de audio Que es el de Sonido Gitano Obsérvenlo Chequenlo Veanlo Disfrútenlo Obsérvenlo Comenten Porque dos grandes producciones La producción de sonido gitano Y sonido El gran combo Y aquí enfrente Y ahorita este equipo de audio Vamos a preguntar De quien es este equipo de audio Que también está grandote Y queremos aprovechar Para mandar un saludo A Adolfo Hernández Amar Garduño Maritza Amaritza A todos ellos Omar Maritza Así Vamos a voltear la cámara Mis amigos Y vean el equipo de Sonido Premier Chequense nada más El equipo de Sonido Premier Este es el equipo de Sonido Premier ¿Dónde está el dueño? ¿Dónde anda el dueño de Sonido Premier? ¿Dónde andas hermano? ¿Dónde andas? Estamos viendo parte De este equipo de audio Que pues también Se hace presente A través de las páginas De Richard TV Mis amigos Me gustó el equipo de audio De verdad Me gustó el equipo de audio Y ya estamos llegando A más estrellitas Mis amigos Más estrellitas Así es como prueba Equipo de audio Quien más Quien más Está en la transmisión Mis amigos Estamos viendo la pantalla La iluminación Y vamos detrás Detrás Mis amigos Caminemos Síganos Síganos Él decide dejar El borrador Los crayones Las libretas Y los libros Decirle a los niños De la secundaria Y los salones Alones de clase Muchachos Nos vamos Dejamos la escuela Porque vamos a cumplir Nuestro sueño De ser sonidero Y así es Mi Miguel Es una historia real Saludo a todos Los jóvenes Que me estén viendo Algunos fueron Mis alumnos Exalumnos En aquellas épocas De la docencia Y recién Antes de la pandemia Solicité Mi jubilación Para dedicarme A algo Que ha sido Mi pasión Que es la música Y que es Sobre todo El sonido Mi gran amigo Que próximamente Lo van a ver con Richard TV Pues vamos a seguir trabajando Y vamos a seguir viendo Pues mi buen Miguel Detrás de nosotros Mis amigos Estamos observando El tremendo camión De sonido El gran combo De Hugo Casas Y en esta ocasión Pues Richard TV Se hace presente Para todos ustedes Para llevarles algo Pues llamativo Diferente El amigo de Richard TV Pues siempre está al pendiente Que es lo que sale Que es lo que está pasando Y este sonido Después de esos años Volviste a sacar Toda la producción Al 100% Mi boca Salud a la banda Mi hijo ¿Qué tal amigos? Queremos mandar un saludo Por parte de su amigo Hugo Casas Pues si mi buen Richard Ya parece que esto ya Está empezando A fluir un poquito Que se vaya con un buen sabor De boca De parte del sonido Gran combo De su amigo Hugo Casas ¿Te costó mucho El audio Sacarlo Arreglarlo Poderle mantenimiento? Mira mi buen Richard Afortunadamente El audio estaba bien La verdad Si lo tenemos Un poquito muy grosso Porque nos ganaron Un poco las prisas Una buena Chineadita Para que se vea Como debe de ser Quería que camináramos Con el público Nos colocáramos De este lado Vente Síguenos Hugo Este equipo de audio Tú lo rentabas Para muchos sonidos Iniciamos Pero te acuerdas Cuando tuvimos Una pequeña plática Allá con Florio Fanático Precisamente en Toluca Entonces me decías De lo mismo De que ¿Por qué no tocaba? Entonces hubo un comentario Una anécdota De que Platicábamos Que pues andábamos De lo mismo Al final de cuentas Me gustaba andar Pues al amor Sonorizando Conectando Pero El día que me decidí Como lo vimos Pues afortunadamente Gracias a Dios Me ha ido muy bien La verdad No pensábamos llegar Y bueno Yo como lo dije Desde un principio Gracias a mi amigo Richard TV El número uno En las redes sociales A ver Mi buen Hugo Muchísimas gracias Por siempre Brindarnos Parte Parte de tu apoyo Para que Richard TV Venga y cubramos Estos grandes eventos Y me preguntan La siguiente Mi buen Hugo Diferencia ¿Es mejor Rentar tu equipo de audio O trabajarlo como sonido? No pues Trabajarlo Trabajarlo porque Bueno de alguna manera Ganas más Tienes tu tarifa Tienes tu precio Definitivamente te conviene más Tocar con tu nombre Que a veces rentarlo Que bueno Yo de alguna manera Yo como le he dicho Esto es un negocio Y si algún amigo mío Como tú lo has mencionado De alguna ocasión Que yo no tenga trabajo Y ellos lo requieren Pues con mucho gusto Para eso lo hicimos Esta pregunta es un poco personal Y me gustaría A ver si se puede contestar A ver si se puede contestar De ser un solero cabinero Y tener tu equipo de audio El público te acepta más Te acepta menos Es algo Hace algo diferente Los cabineros también Hacen muy buen trabajo Y son muy bien aceptados En muchos lugares Pero Afortunadamente Cuando tú tienes Tu equipo de audio Pues tienes Más mercado Tienes Más facilidad De que la gente Te pueda contratar Porque hoy en día Tú lo sabes Que pues la gente Lo que quiere es Un espectáculo Del primer nivel Para sus fiestas Para toda ocasión Sus aniversarios Entonces pues Los dos trabajos Son muy buenos Algo que lo he visto Me lo han platicado Pero en ocasiones Casi no se menciona Cuando llega un cabinero Hay sonidos Que le suben Todo el volumen Hay sonidos Que nada más Le ponen a la mitad Hay sonidos Que solamente Llegan a prender Solamente los monitores O apagan toda la iluminación Hemos tenido Y se los voy a decir Público Muchos sonidos Que les gusta Trabajar contigo Porque no les limitas El audio Porque le pide La iluminación Que opinas Pues yo creo que A veces es un poco Celoso esto A veces Pues ellos quieren Sobresalir un poquito más Pero yo creo que no Mira Esto Esto Ya está puesto Todo el circo Y pues que funcione Todo el circo Tanto para el cabinero Como para Uso propio Yo la verdad Yo les doy las facilidades Todas las facilidades Tú me conoces Podríamos hablar De muchos sonidos Que han pasado En mi sonido Y no Está el circo puesto Y el volumen Yo les he dicho Ahí está la mezcladora Ahí está el volumen Es tu sonido En este momento Échale ganas Y sin problema Y la verdad Yo he tenido buena convivencia Con todos Mis compañeros Hay ocasiones Que ustedes Con grandes producciones Al trabajar Con otros sonidos A veces hay sonidos Que les pueden cerrar Las puertas Porque a veces Es muy apantallante El audio A Hugo Caza Le han cerrado Las puertas Otros sonidos No mi buen Richard Afortunadamente Afortunadamente Yo le he dicho Yo este Por voz propia Yo creo que por muchos Compañeros míos Gracias a ti Y a todos tus compañeros De las redes sociales Pues no ha habido ya Ese tropiezo ¿No? Si esto hubiera sido Hace 10 años O 12 O 15 atrás Jura lo que Pues tocaría nada más Una vez en mi casa Pero afortunadamente A través de las redes sociales Y como el mercado Es muy amplio Muy amplio Pues no Yo de mi parte Te lo voy a decir A mi nadie Me ha puesto un obstáculo Al contrario Yo con quien he tocado Y donde me han contratado Con mucho gusto Yo voy Hago mi trabajo Y afortunadamente Como te digo El mercado es muy amplio ¿De qué manera Es un contrato Con Hugo Casas Que es lo que le pide Un 50% 100% ¿Cuáles son las especificaciones? Si ustedes quieren contratar Este equipo de audio Más adelante Nos va a platicar Nuestro amigo Hugo Casas Mi Hugo Me gustaría que nos platicaras Un poco de esta producción Que estamos viendo Para que el público sepa Principalmente pues tú eres El que la manejas El que la tocas El que te suyas ¿Qué es lo que está viendo ¿Qué es lo que está viendo el público? Bueno mira Estábamos viendo que Antes traíamos otro tipo de medios Y alguna ocasión Nada más traíamos Una sola ala Que comentábamos ¿Te acuerdas de aquella vez Cuando tocamos también Por acá por Tlaxcala? En un aniversario Que estuvimos con Mi amigo de sonido Vanes Hoy ya estamos presentando Totalmente aéreo El equipo de las dos alas Y como tú puedes ver ¿No? Estamos pues Seguimos invirtiéndole Seguimos echándole ganas Este bajo Este bajo Que estamos viendo Ante la cámara De este bajo Al Jorbi Mi buen Hugo Casas ¿Cuál es la diferencia Del sonido? El Jorbi El Jorbi es muy bueno Nada más que el Jorbi Es más estrondoso ¿No? Es más escandaloso Pero lo que tiene el Jorbi Que no es un tiro largo Y muchas cosas ¿No? Digamos Hoy los compañeros Pues se han acomodado O antes Antes todos querían un lado Para meter 20 módulos Ahora yo me he dado cuenta Que pues se hacen los bailes En lugares En esplanadas Y todo eso Y quieren una cabecera Entonces este Este Martín Pues está hecho para eso ¿No? Que yo no digo Que el Jorbi no sirva El Jorbi también sirve muy bien Y es muy buen bafle Responde muy rápido Y es muy bueno Pero a mí yo me incliné Por este bafle Porque tiene muchas facilidades Y tiene muchos usos Más diferentes que un Jorbi Estás aéreo O sea ¿Cuál es algo Que te llamó la atención Y también decidiste cambiar? Pues a mí precisamente Porque este bafle Es tiro largo Esto es para bailes masivos Como ahorita donde estamos Que estamos en una esplanada Como de 150 metros De largo Entonces este bafle Llega perfectamente Hasta el fondo Ok Véngase mis amigos Vamos a conocer La cabina De señor Hugo Casas Me gustaría que nos platicaras A todo el público Que sepa Que es lo que tiene Porque tenemos muchos amigos De Estados Unidos De Colombia De toda la república americana Que pues quieren saber Que hacen los sonidos Y que es lo que tienen Nada más aquí Pues esto es nuestra periferia Que es un Es un Furman Es para la corriente ¿No? Para estabilizarla Tenemos la cámara Lesis Tenemos el procesador Yamaha Tenemos una mezcladora de Pre Que a mí me gusta bastante Una Softcraft Tenemos el quemador Para los discos Últimamente yo he estado tocando Con puros discos de vinil Hoy voy a tocar Con bastantes discos de vinil Porque Este Empezó como Como un reto Este Yo alguna vez Yo dije Yo nunca voy a volver A usar un tornames A agarrar La verdad ¿No? Y yo algunos discos Yo veía Y algunos compañeros decían No pues yo voy con la tecnología Y si me gusta mucho La tecnología Pero que te crees Que es bonito recordar Aquellos ayeres A mí si me tocó tocar Con discos de vinil En mis inicios La verdad Entonces Yo Honestamente Ya he tocado Llevo bastante tiempo Tocando Con discos de vinil Este En cabinas En algunas ocasiones Que he sacado mi audio Y me ha respondido muy bien Tenemos una mezcladora Esta mezcladora Rain Mi Hugo Casas La hemos visto Con grandes sonideros Y me atrevo a mencionarlo Con la Conga Evers ¿Por qué esta mezcladora Es tan cotizada? ¿Qué tiene? Bueno mira Lo que pasa que es muy práctica ¿No? Por las perillas ¿No? Es muy de batalla Esta mezcladorcita De que con las perillas Este Se nos facilita Un poquito más Trabajar ¿No? Tenemos un tope Son muy durables La verdad Esas perillitas Aparte de que es muy buena mezcladora Y se oye muy bonito ¿No? Estamos viendo mis amigos Los discos Los discos 45 Y tenemos los discos De 38 revoluciones Pero todavía no nos bajan La caja Pero vean Mi Hugo Casas Una vez sacamos un disco De 66 mil pesos Por ahí así No, no, no No tienes un disco No, no, no La verdad Mira Hoy se han encarecido Los LPs ¿No? La verdad Porque pues Se ha puesto un poco de moda ¿No? Muchos compañeros Han querido tocar Con LPs Y un disco Que la verdad A lo mejor valía 100 pesos Ahora quieren 5 mil Y bueno Pues es válido ¿No? Porque como dicen La demanda ¿No? Y eso es lo que encarece Pero no Tú puedes sacar discos Aquí traemos Ira Y tengo un disco Que me regaló Y quiero este Mandarle un saludo Para mi amigo Memo Mix Que estuvimos trabajando Este Allá en Santa Marta Catitla Y ya habíamos trabajado Dos o tres días antes No me acuerdo Y me gustó mucho La cumbia De donde viene En 45 revoluciones La velada O la del guarané Los carnavales Ese día Me dice Hugo Este Mira Te traigo un disco Te lo voy a exigiar Y yo le agradezco mucho A mi amigo Memo Mix Porque la verdad Teníamos muy poco Tiempo de conocernos Y se portó bien suave Y es un tema Que voy a tocar hoy Y que he estado tocando Gracias mi amigo Memo Mix ¿Cuál es el disco? ¿Dónde está el disco? A ver vamos a ver Aquí está Mira Aquí está Ahí puedes ver el título La cumbia de la venada La cumbia de los carnavales La cuera en guarané Como quieran llamarle Mira Ahí está Ahí está El disco que le regaló Mi gran amigo El buen Memo Mix Exactamente Hugo Casas Pues ahí está Gracias un saludo A mi amigo Memo Mix Bueno amigo Casas Podemos verla Para que demos la vuelta Véngase mis amigos Vamos a ver la periferia Platícanos un poco ¿Qué es lo que tienes Y para qué lo ocupas? Mira mi buen Richard Pues tenemos un BVA Y te digo el proceso de audio Que nos gusta mucho El DBX 260 Claro Mira Este es el BVA Este es el procesador 260 Tenemos unos Power QSC para agudos Y todo lo que es Cres audio Para graves Ahí tenemos unos amplificadores Allá tenemos otros Estamos viendo la pantalla El stat técnico Que Este Se le está Está acomodando todo eso ¿Qué pantalla es Y cuántos módulos hay? Ahí tenemos una pantalla De 18 módulos De la marca Mesh Y bueno Ahí está mi chavo Como siempre Dándole duro Ahí está mis amigos Véngase para acá ¿Cuántos años ya En el movimiento sonidero? Bueno En el movimiento sonidero Ya llevo bastantes años La verdad Pero Como te contaba ¿No? Apenas aquí En las grandes ligas Pues tenemos Poquito Poquito La verdad Pero yo desde que tenía unos 17 años He andado en esto La verdad ¿Cuánta iluminación Cuentas? ¿Qué tipo de iluminación tienes? Aquí en la portería Tenemos de la 12R De la Simpro De mi amigo Takubayo Tenemos Esas cabezas Tenemos 26 Para ser exactos La verdad Y Vanesco De la 12R De que esas me han salido Buenísimas La verdad Por eso no las he cambiado Porque esas se caen Y las levantas Y vuelven a funcionar Como si estuvieran nuevas Nada más Nada más El cascarón Fue el que se les Se les mojo Exactamente Como dicen Nada más Hay que desinformarlas Y pues toda la iluminación Y toda la pantalla Que hemos estado metiendo Muy buen Richard ¿Qué pantalla es? ¿Y cuántos módulos? De estas Tengo 50 módulos De pantalla Este Del PIS Milímetro 3 De esos Tenemos 50 Nada más Chequense Que tremendo Equipo de audio Mi Hugo Ahora si Vamos a platicar Un poco Sobre los contratos ¿Cómo es el contrato? ¿Se firma? ¿Solamente es por llamada? ¿Es un whatsapp? ¿Cómo es los contratos Que Hugo Casas? Este Pues no mi buen Richard Mira mucha gente Pues Como lo platicábamos Otra vez Hay gente que quiere Estar segura Al 100% Y va a ir a la casa A la oficina Y hay mucha gente Que ya nos conoce O que confía en uno Y se ha hecho a través De un contrato electrónico De un depósito Y como te había dicho Yo con un 25% Les puedo hacer el contrato ¿Has visto Y en la pasada Richard Te ve Que ya está la fiesta Ya está el lugar Y por algún motivo No se puede realizar El contrato Y el dinero ¿Se aparta para otra fecha O se pierde totalmente el dinero Ya que el día No se apartó? No mi buen Richard Yo como les dije Yo la verdad A veces ahorita Con la pandemia Que es lo que ha pasado Nos ha atrasado No nada más A mí A todos los compañeros Que a ellos Les han atrasado Y a nosotros Por lo consecuente Entonces no De alguna manera Respeto su adelanto A lo mejor si Si es de un año a otro Año y medio Pues todo tiene un costo más Porque todo nos va subiendo Casetas, diésel Líquidos Todo va subiendo Porque hoy compramos Un kilo de huevo Y nos vale tanto Y en un mes En un medio año Ya nos vale más Entonces Eso es de entenderse Y la gente lo ha comprendido Bastante bien Y no hemos tenido Ningún problema Hasta ahorita Con nadie ¿Todo es el tiempo Que trabaja Hubo casas? No, pues El horario Son cinco horas Por lo regular Es un contrato De cinco horas Ya ellos deciden A qué hora se iniciar Y de ahí va partiendo Las horas Hasta el final Lo que pueden hacer Ustedes cuando contraten Hubo casas Algo realmente confiable Garantía de Richard TV Porque nosotros Pues somos Personas que somos Y creemos En personas honestas Y para eso Están hubo casas Mi Hugo De verdad yo te agradezco Mucho por invitar A Richard TV Y pues algo más Que te gustaría agregar Al público de Richard Siempre agradeciendo La presencia De mi amigo Richard TV El número uno De las redes sociales Y para toda la gente De toda la República Mexicana Reciban un saludo De su amigo Hugo Casas Y ahí nos veremos Próximamente Que ya estamos Acomodando las fechas Pues ya saben mis amigos Debajo del video Dejamos los teléfonos La información Para contar Que tal les parece Este audio impresionante De señor Hugo Casas Vámonos público Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete